Hierro con todo, vámonos. Es el mismo jefe de todos. En Telemundo 40, gana con las frases famosas del Señor de los Cielos un par de boletos para Schlierbaum. No, pues ni hablar dijo el mudo. Elige tu frase favorita del Señor de los Cielos y regístrala con tus datos en Telemundo40.com. La pijama de madera. Se van a enterar quién es Aurelio Casillas. En Telemundo 40. Vámonos. Es el mismo jefe de todos. Vámonos.